¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Ya. Hola, mi nombre es Adrián Peraza, tengo 19 años, y bueno, soy cubano, pero vivo aquí hace 18 años, estuve nomás un año aquí, y estudio Comunicación Social en el ITV, me encanta la actuación, me encantan los deportes, soy demasiado activo, me encanta tener amigos, salir, bueno, de todo, las típicas cosas que se dicen en el perfil de Facebook. Y me gustaría estar en televisión, la verdad, siempre he tenido como este sueño, esta meta, soy una persona que le gusta ponerse metas en la vida, y una de mis metas es estar en la televisión, porque me gusta todo este ámbito, todo este medio, la verdad, me parece excelente, y siempre desde chiquito he querido estar en ella. Eso es todo, yo creo, muchas gracias. Ya. Ya.